Te sorprendí, vendida en mi lechón Y me dormí en la tonto presión Al despertar y la verdad La luz del sol no te encontró en mi cama Llegué tus cuerpos que están en el aire Y con las cosas que son para mí Están con dolor y salud de la vida Donde las mías no existían yo No, 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 no Porque nadie te quiero Oh, no, 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 no No, 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 no Yo te amo Sí, ya, ya, ya Tengo que montar aquí ¡Ah! 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 Cuando las veredas empiezan vacías Los caminantes cruzan la vía Los cuerpos manados promueven la brisa Lo que mi tiempo en mi mente se da ¡Se va a llevar! ¡Se va sin poder! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.